Y en el Hospital Comuna de las Malvinas de Florencia, 87 mujeres gestantes recibieron el primer ajuar para sus hijos. Esto como un reconocimiento de su compromiso y puntualidad en el proceso de atención a las mujeres gestantes. En un trabajo articulado entre el Ministerio de la Salud, Gobernación de Caquetá y la Alcaldía de Florencia, se realizó la entrega oficial de 87 ajuares de bienvenida a niños y niñas recién nacidos del Hospital Comunal de las Malvinas. El objetivo es premiar a las madres que durante su proceso cumplieron con todas las recomendaciones de los profesionales de la salud. Esto como un premio a la constancia y a la perseverancia en la asistencia a los controles prenatales, los cuales debieron ser superiores a 6 y igualos superiores a 6 y a las personas que estuvieran en estrato 1, en nivel 1 o 2 del CISBEN. Con esto esperamos que los niños durante sus primeros meses de vida cuenten con las herramientas necesarias para un normal desarrollo y sin afectaciones tempranas a la salud. Luis Francisco Ruiz Aguilar, gerente del AS Hospital Comunal de las Malvinas, dijo que el primer ajuar de bienvenida de los recién nacidos contiene los elementos necesarios para la atención al menor. Bueno, el primer ajuar contiene pañitos húmedos, pañales, jabón especial con pH neutro para los bebés, champú especial para los bebés, contiene una cuna, contiene para que la mamá se haga limpieza en la areola mamaria, para que unos cojines especiales para que le den correctamente leche materna, entre otras muchas cosas más. Además de eso contiene también un libro para que le canten, contiene instrucciones de cómo dar correctamente un alimento. En fin, esperamos que esto contribuya a mejorar la salud de los recién nacidos. Ruiz Aguilar aseguró que esta iniciativa busca también continuar con el acompañamiento de los menores en las diferentes etapas de su vida.